Hola amigos de ChicoMex, ¿cómo están el día de hoy? 24 de Navidad, ¿ya están listos? Y este día decidí grabar un vídeo de ASMR porque me lo pidieron en uno de los comentarios, así que voy a intentarlo a ver si les parece mi voz relajante y si quieren que siga con este tipo de vídeos. Para esta ocasión voy a contarles una anécdota que me pasó cuando era pequeña, durante Navidad. Como ya pueden saber desde algunos vídeos anteriores, los checos compran la carpa viva, es un pescado, y lo mantienen en su tina, en la casa. Y eso es para que tengan una cena navideña muy rica y fresca. Pero lo que pasa es que no muchas personas tienen el corazón para matar un ser vivo, para poder comérselo. Y los niños mucho menos. Pero mis papás querían tener una Navidad muy tradicional porque pensaban que así debe de ser para dos niñas pequeñas, para mí y mi hermana. Entonces compraron la carpa viva. Y la dejaron unos días en la tina. Y la sacaban cada noche en una cubeta para que podamos bañarnos. Y esta Navidad nosotros nos hicimos amigas con la carpa. La estábamos hablando, la estábamos entreteniendo, porque estábamos pensando que tiene que estar muy aburrida todo el día en nuestro baño. Entonces nos hicimos amigas con el tiempo, como unos tres días. Y cuando se vino la noche buena, y mi papá quería matarla para que mi mamá la prepare para comerla, yo y mi hermana no se lo permitimos. Le dijimos que la carpa tiene que seguir viva. Y mi mamá sacó unos filetes que teníamos en el congelador, y eso fue lo que comimos para la noche buena. Y después de cenar, estábamos pensando, ¿qué vamos a hacer con la carpa? Porque no pudo quedarse en nuestro baño por siempre. Salimos a buscar algún río, laguna o lago, entonces en este tiempo hacía como menos 10 grados, y todo estaba bien congelado. Como unos 10 centímetros de hielo, y no pudimos liberar la carpa. Estábamos viajando como dos horas alrededor de mi pueblo para encontrar una fuente de agua donde podríamos liberar la carpa. Al fin encontramos un río, y en este río el agua estaba en movimiento, por lo tanto no se congeló. liberamos la carpa, y esto fue la última vez que mis papás compraron una carpa viva para Navidad. Creo que así lo tienen muchas familias. En internet o en Facebook se pueden ver muchas imágenes de la carpa en latina o en alguna cubeta de buen tamaño, porque eso es lo tradicional. Sin embargo, a veces las familias tienen tres integrantes y no alcanzar a comer toda la carpa porque de un pez así de grande salen muchos filetes. Entonces, recientemente las personas deciden comprar, por ejemplo, la mitad o comprar algún otro tipo de pescado. Incluso algunas personas tienen miedo de las espinas en el pescado y comen un schnitzel que parece una milanesa para no tener que ir a las urgencias con una espina en la garganta, que es lo que me pasó también. Pero sobre eso se los cuento otro día. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. No sé si se habían relajado, si les había gustado este video, déjenmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse, compartir con sus amigos y nos vemos en el siguiente video. Veselé Vánoce, Feliz Navidad, nieto se krasne.